Continúa la alteración de orden público en la región del Catatumbo. Ya son dos los días en donde se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo de personas conocidos como Pategrilleros en el municipio de Nibú. La tensión y el pánico es latente en los habitantes de dicha localidad, puesto que se han incinerado algunos vehículos, entre estos uno perteneciente a la empresa de servicios públicos del departamento. Cerraron la vía de acceso y derribaron una torre, perjudicando así a gran parte de la población. Ante esto, la comunidad se muestra atemorizada y esperan calmen los ánimos en esta importante localidad del departamento.